Hay algo que está claro y es que la calidad de The Bear no es negociable. ¿Por qué estás haciendo esto? Vamos a obtener un star. Pensaba que era un traje. Si cualquier crítico viene, está correcto. Está totalmente listo. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¡Dance! Están demasiado lentos. Tienes que calmarse. Esto es lo que quieres, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarme una vez más en estas críticas de series. Para los que siempre estáis ahí, miles de gracias. Y para los nuevos, espero que os guste de lo que vamos a hablar hoy, que toca hablar de la tercera temporada de The Bear, El Oso, la grandísima serie que se estrena en FX en Estados Unidos, pero aquí en España en Disney+. Os recuerdo que las tres temporadas están disponibles en la plataforma. Y que ya el año pasado cubrí en una reseña mis impresiones de la temporada 2, que fue un gran cambio respecto a la primera, tanto en tono como en ritmo. Y que a mucha gente no le terminó de convencer. Y creo que algo parecido puede pasar en esta tercera temporada para algunos, pero para otros creo que estamos ya bastante acostumbrados al formato nuevo de esta serie. La crítica va a ir con spoilers, porque esta temporada ya lleva estrenada bastante tiempo. Y quiero comentar algunas cosas en detalle. Lo primero a destacar es que esta tercera temporada empieza en un capítulo un poco extraño. En un capítulo en el que la música es cíclica, repetitiva, en el que estamos constantemente viendo a Carmi preparando, apuntando cosas, cocinando nuevos platos... Y todo el rato con ese run run de la música. Mientras que vemos escenas de la primera temporada, de la segunda temporada, así como nuevas escenas del pasado de Carmi. Y para mucha gente este episodio le resultó muy flojo o no le terminó de convencer. Y no le pareció que tenía buena potencia de inicio de temporada. Y sí que es cierto que no es tan loco como otras temporadas, pero me parece un capítulo brillante porque estamos dentro de la cabeza de Carmi y él está rememorando todo lo que le ha llevado hasta este punto para crear un nuevo menú, para crear un nuevo plan de cara al nuevo restaurante ya estrenado a final de la segunda temporada de The Bear. Y recuerdo que la temporada anterior cerraba con un capítulo magnífico de esa apertura del restaurante en el que Carmi se quedaba atrapado en la nevera. Y al final no era él el que salvaba el primer servicio, sino Richie, Sidney y el resto de compañeros. Lo que les da muchísimo valor y hace un poco incluso prescindible a Carmi más allá del genio que puede tener a la hora de creación de platos. Aunque por ejemplo también Sidney y otros muchos miembros tienen esa capacidad creativa. Entonces esa situación, aparte de la persona que tiene con su pareja, con esta novia con la que se está echando, y todos los traumas que él tiene en su cabeza en relación a su familia, que vimos en ese magnífico episodio de Navidad, yo creo que de los mejores episodios que ha existido en la historia de la televisión, y con el tema del suicidio de su hermano, y la presión que ha sufrido también por ejemplo en algunos restaurantes, como el personaje este del tipo que es Jeff and Community. Todo esto le está llevando a crear este nuevo menú, y a los no negociables, que después se los presenta Sidney y el equipo en un capítulo mucho más dinámico, con unos cortes y montajes súper divertidos. De nuevo Richie y él en unos choques bastante geniales. Y a lo largo de esta temporada tendremos un peso de Carmi extra en relación a lo que le dice la chica esta, y a la situación que ocurrió en la nevera, que se mantendrá a lo largo de toda la temporada. No se resuelve al principio, sino que es algo que va a estar en el rum-rum, ¿no? Ese pedir perdón que a Carmi le cuesta tanto, y que a mucha gente le cuesta tanto, estará pululando por su cabeza. Y también es bonito que la temporada empiece con un semi-funeral, con el tema de la muerte de la madre de Marcus, y como al final la temporada también cierra con otro funeral, con el funeral de este gran restaurante, de esta maestra Olivia Colman, grandísimos actores invitados de nuevo en esa temporada, y que cierra ese restaurante que fue tan importante para Carmi a la hora de crear quién es él y un poco la inspiración de a dónde quiere llegar a ir. E incluso a Richie, que vimos una transformación brutal del personaje, en un solo episodio, magnífico episodio de la segunda temporada. Entonces esta presión en la que Carmi de repente empieza a meter a todo el equipo, porque quiere mejorar, quiere ser el mejor, y la motivación de esta temporada es conseguir la estrella Michelin, provoca obviamente roces en el equipo, en particular entre él y Richie, pero también con Sidney, porque a la hora de que ella ya no sea solo una empleada más de deber, sino que sea copropietaria y colíder de este restaurante, se presenta el tema del documento a firmar y demás, que también arrastrará a lo largo de la temporada. Y eso me gusta porque, que era una dinámica muy interesante de poder, que ya se planteaba un poco en la segunda temporada, pero que aquí se expande más, y que por ejemplo Sidney se planteará muchas veces si ella realmente está siendo reconocida, porque ya empiezan a llegar reseñas del restaurante, y todo el mundo nombra a Carmi como a lo mejor el mejor chef, o que bien está la comida, pero quien está en boca de todos es Carmi y no Sidney. Entonces eso a ella le hará también plantearse y generar tensión, que es lo que se necesita en este tipo de series, y después otras opciones, otras oportunidades laborales que también se le plantean cuando ese restaurante de Olivia Colman se cierra. Entonces más allá de los típicos choques entre Sidney, Carmi y Carmi y Richie, que están bien, pero es cierto que no están por ejemplo tan profundizados ni tan fuertes como en la temporada 2, creo, por ejemplo Richie en esta temporada ha estado fantástico, súper divertido, me encanta el actor, pero sí que es cierto que no ha tenido tanto desarrollo como en la temporada anterior, y no pasa nada porque hemos dado espacio a otros personajes. Si por ejemplo Marcus tuvo ese capítulo de Copenhagen en la temporada anterior, aquí tenemos un gran, gran, gran capítulo de Tina, dirigido por Ayo Edeberi, que es la que hace de Sidney, en el que vemos el pasado de Tina, y la vemos con su marido, que por cierto es Batista, de Dexter, y están casados en la vida real, así que wow, genial. Y ese capítulo la verdad es que, bueno, ya no solo a nivel de montaje, dirección y ritmo, es fantástico. Ella, Tina, Lisa Colonsayas, protagoniza en su totalidad el mejor capítulo, yo creo, de esta temporada, en el que también tenemos de nuevo de invitado a John Berthelon como Mike, como el hermano fallecido de Carmi, que, joder, se come cada puto segundo que tiene el cabrón, es como Jimmy Lee Curtis, y si ya las teníamos los dos en ese capítulo de Navidad, en esta temporada, por desgracia, no las tenemos juntos en escena, pero Mike se nota que era el corazón del beat, ¿no?, del restaurante anterior. ¿Por qué era tan importante para toda esta gente? Porque realmente, con todo lo que sufría, con todas las cosas que podía tener él encima, era puro corazón, y la conversación que tiene con Tina, y el darse cuenta de que ni siquiera la está buscando, ¿eh? Y ella tampoco está buscando trabajo, el que ya puede ser un valor añadido al restaurante, no porque ella tenga la intención de cocinar, sino porque él ve lo bueno en ella, y quiere gente buena a su alrededor. Es realmente precioso, además, toda esa escena, como en la parte trasera de la tienda, hablando ellos dos en una cámara, dos cámaras, a veces no es necesario, ¿no? Una gran producción, que esta serie, de nuevo, tiene muchas veces gran cantidad de planos, gran cantidad de montaje. En esa escena, que es más simple, son ellos dos en una sala, es posiblemente la mejor escena de la temporada, junto a otro episodio magnífico, que es en el de la hermana de Carmi, cuando por fin da luz la pobre mujer, y está en el hospital sola, porque intenta llamar a todo el mundo, porque se va a coger unas cosas, y nadie la contesta, y termina yendo sola al hospital, y la única que la contesta en ese momento, es Gemini Curtis, es su madre. Y de nuevo, tenemos un capítulo que ocurre todo en la sala de partos, y en la que sólo estamos viendo casi a Gemini Curtis y a Abby Elliot como sugar, las dos juntas, sin más. Y de nuevo, las dos están magníficas, sobre todo, para mantener un capítulo que dura como media hora, cuarenta minutos, sólo de ellas en esa habitación, pero sí que es cierto que Lisa con los ensayas, se come el capítulo de Tina, y el capítulo ese es mejor. Pero el parto, sin duda, es el segundo mejor. Entonces mola, porque un capítulo habla de la búsqueda de empleo, de la frustración de perder un empleo, y de que habéis estado trabajando tantos años para una empresa y que te tiran a la mierda. Y el otro, más una reconciliación familiar, porque con la madre nadie se hablaba casi, y ves que ella sabe la mierda que tiene encima Gemini Curtis, es fantástica, la verdad. Y ve que está intentando solucionar esos temas, entonces es una serie que más allá, mucho, mucho, mucho más allá de la cocina y del estrés que puede generar las situaciones divertidas con los primos, con los tipos estos que están siempre arreglando a la electricidad y tal, no me recuerdo los nombres ahora, con lo de que alguien les está acechando, los camiones de John Cena, los camiones de no sé quién, todo eso es genial y es muy divertido. Pero cuando la serie profundiza y va más allá, te llega al puto corazón, porque te muestra cosas que son muy cercanas a todos nosotros, cosas por las que nos podemos sentir o decepcionados con otra gente o con nosotros mismos, avergonzados, problemas que queremos solucionar y que no solucionamos, problemas que queremos solucionar y no se han solucionado, fantasmas que nos acechan y creo que la serie es una de las cosas, mira se me están poniendo una puta piel de gallina solo de pensarlo, es una de las cosas más magníficas que tiene, más allá de todo este reparto que trabaja de forma excelente y que tiene una química brutal, todos con todos, parece que están realmente ahí, que no hay un guión, que se conocen de toda la vida, acompañado de una banda sonora brutal, pero a veces cuando eliminamos toda la producción, toda la música y solo tenemos la capacidad del guión y de los actores, como por ejemplo pasa en Euphoria, esa serie de HBO también magnífica, es cuando la serie llega a los puntos tan altos como por ejemplo ahora mismo haber vuelto a ganar un Emmy, si no me equivoco, o Globo de Oro creo que ha sido de mí, a mejor serie de comedia, que ya hicieron una broma respecto a eso también en la presentación, que no es una serie de comedia, es una serie de drama, pero también tiene comedia, como podía ser Shameless, como incluso puede ser Breaking Bad. Y si la primera temporada tenía ese paso que no sabíamos, que no conocíamos, que era convertirse de beef, un restaurante un poco más callejero, a intentar saltar, conseguir ese dinero e intentar a lo mejor enfocarlo hacia otro punto, la segunda temporada como que se alargaba también y era todo el proceso de reforma del restaurante, de ellos expandiendo sus conocimientos, intentando mejorar cómo lo llevaban cada uno de ellos y después esa tercera temporada es, ya realmente ellos tienen asentado el restaurante de Alta Cocina, intentan conseguir una buena review, una Estrella Michelin, mientras que ven como otros restaurantes a su alrededor de Alta Cocina están desapareciendo y particularmente uno de ellos, que es un modelo a seguir, parece que en las temporadas no pasa nada, pero sí que ocurren muchas cosas, sobre todo hay un gran desarrollo de personajes, por ejemplo ahora también lo vuelvo a pensar, y es que se me para el corazón el momento en que ya es el funeral del restaurante de Olivia Colman, que no recuerdo el nombre del personaje, y volvemos a tener al cocinero este que ayudaba a Marcus con el tema en Copenhague y demás, lleno de cambios, todo genial, el momento en el que Carni se vuelve a encontrar con Jeff The Community, con ese chef que le estaba jodiendo la puta vida, y se va a él y le para en mitad del pasillo y le dice, tengo que decirte algo, me has jodido la vida, muchos de los traumas que tengo, mucha de la presión que tengo encima, realmente me has destruido y quiero decirte que eres un monstruo y un ser despreciable, y ves como el otro le mira y le dice, me da igual, ok, espero que te sientas mejor, estas cosas ocurren, creo que nos ha pasado a todos, de ver a este tipo de gente que realmente su nivel de empatía es mínimo, son realmente unos seres despreciables, e incluso te dicen que lo han hecho a propósito para mejorarte como persona, y ni siquiera piden perdón por ello, sino que dicen que se lo tienes que agradecer, yo en ese momento veía a Carmi, yo estaba con las manos en la cabeza y diciendo, madre de Dios, es este tipo de series, es una serie que te genera estos sentimientos, no necesitas miles de portales de los Vengadores para llevarte las manos a la cabeza, que también me los llevo y lo paso genial, sino guiones bien trabajados a nivel emocional, con un desarrollo narrativo de los personajes espectacular, que realmente te hace meterte en estos personajes, empatizar con ellos y sentir esa presión, y ahí es donde está la calidad televisiva, ahí es donde está la calidad cinematográfica, y por eso de ver sin duda sigue siendo una de las mejores series de la televisión, y mantiene un nivel muy 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 a la par que la primera y la segunda temporada, cada una tiene su propio estilo, cada una tiene su propia identidad, y eso hace de esta serie aún más rica, y no quería hacer una broma interna con esto, y es por ello que la vi a punto arco, ¿no? No, 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 I hate this. Richie, no surprise. Yes, surprise. Feliz cumpleaños a ti. Me encantará escuchar vuestros comentarios sobre esta temporada, sobre las anteriores, si os gusta más una u otra, si os encanta Jeremy Allen White y los otros actores en otros proyectos, como por ejemplo Shameless. Para cualquier cosa me encantará debatir con vosotros, y si me he dejado fuera algo de la crítica, seguramente, porque la serie la verdad es que la vi ya hace unas semanas. Para los que siempre estéis ahí, miles de gracias, y para los nuevos, espero que os guste de lo que hemos hablado hoy, y si es así, os recomiendo que os suscribáis, porque a mí me ayudaréis muchísimo, y vosotros estaréis atentos a próximas novedades. Como siempre, miles de gracias, y nos vemos en el próximo.